Hoy que estorba la contra sentado y desorientado no sé lo que hacer Pienso acaso que he sido un malvado que nunca he soñado ni supo querer Y hoy que tengo ante mis cinco esquinas de calles desiertas, pregunto cuál es ¿Dónde debo llamar? ¿En qué puerta? Si todas me dicen mañana, después, después a mí Me dicen como un estrellario tan solo a mí Que eso va a ser un hermano, que amado es El estar desorientado al no encontrar una mano yo que tanto me brinde Después a mí, que con los sueños desechos soy capaz de abrirme el huello Guardar mi corazón Y esos son los que al verme caído, tocándose el codo, preguntan quiénes Yo le digo que soy perdido porque he desechado mi sueño y mi fe Y hoy que tengo ante mis cinco esquinas de calles desiertas, pregunto cuál es ¿Dónde debo llamar? ¿En qué puerta? Si todas me dicen mañana, después, después a mí Me dicen como un estrellario tan solo a mí Que supe ser un hermano y amar lo es El estar desorientado al no encontrar una mano yo que tanto me brinde Después a mí, después a mí, que con los sueños desechos soy capaz de abrirme el huello Para mi corazón ¡Aplausos! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Lo felicito! ¡Suscríbete! Un saludo.